volvemos al suceso suelo porque vamos a conseguir la máscara colo que está justo aquí pero por debajo entonces vamos a poner una marca aquí con un cofre y vamos a ir hacia la marca es en dirección para allá vale así que si no sabéis cómo llegar al bosque colo pues mirar la guía que lo habré subido chopeadita ya aunque hay muchas cosas que chopear antes de los directos pero bueno vamos subiendo vídeos y guías poco poco a poco no como otros que la josean y ya está me refiero a robar el vídeo sabes o sea descargárselo en inglés y decir mira esto es así le quitas el audio le pones tu voz y ya está vale otra raíz que pillamos del sub 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 suelo y ahí donde parece un coliseo creo que hay una pelea con un giga o algo así y ahí nos dan la máscara colo vale tipo en estoy yendo mal por aquí voy a intentar que no me vean pero va a ser difícil de platanitos con esto nos podemos hacer tremendos platos para aumentar el ataque o creo que lo vamos a necesitar si no nos pondrían si no no nos pondrían tanto plátano por aquí si no no me hiciesen falta para algo sabes nintendo haciendo cosa de nintendo no es por ahí es por donde he dejado yo el símbolo y ya está y te callas así que si se está sirviendo este este vídeo pues dejaros un like coliseo esto será el subsuelo del coliseo donde estaban los centaleones vamos siguiendo el rastro de platanito el rastro de platanitos llevo cuatro horas 20 de directo ya estoy empezando a estar cansado a ver chequeate ésta xd y y te hemos cansado tú debes de ser el famoso link es tan ingenio como decían los rumores unos simples plátanos bastan para hacerte bajar la guardia como a vosotros somos el clan chica 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 bueno basta tu ingenuidad te ha hecho caer en nuestra trampa permítenos que no sé qué no sé cuántos y te liberamos a linux para que te pegues un rato con él no tengo armas este puede ser un gran problema madre mía que tonto que eres a ver qué puedo utilizar que tenga mucho ataque esto y aún así le puedo robar armas no no tiene ostras que tiene protección en las patas me ha reventado a claro 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 la dificultad de éste es que no me puedo curar se me lo tengo que hacer no pues no va a pasar gente ahora fe y tiri 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 y si me pongan la lucecita esta no me quita lo de los corazones vale a estar vale a esta que y y y A ver el man, estamos pegando las patas donde tiene protección. A ver que hace. Oye, oye, que me mata, me mata, era de esperar, una vez que te comes la primera ya estás a un hit, kippeando, prepárate para morir, it's time to die. Oye, no se podía, mira, te voy a tirar una bomba de estas, así de para empezar. Ahí se pone a hacer focus a la pata con el ataque más fuerte, casualmente. Vale. Bueno, le hemos quitado bastante, no? La flecha bomba. Vale, esto ya está siendo más fácil, veis? Vamos a combinar un par de armas, se puede carrilear la partida. Oye, no te tapes la cara, perro. Y se tapa la maldita cara. Ahí está. Y muertísimo. Con estas armas ya vamos. El daño ha cambiado y encima la armadura de los Zonan. Gran cristal energético Zonan. Vamos. Vale, y ahí está el cofre, por fin. Vístera de Hinox. Colmillo de Hinox. Y aquí está la máscara de Kolog. Ya me puedo olvidar más Kolog con esta máscara puesta. Me la voy a poner para la miniatura y tal. Así en plan. Hola. Soy un culo. Con cara de hoja. Así que nada, espero que os haya molado el vídeo. Si es así, pues dejaros un like. Y todo lo que conlleva, ¿no? Suscripción, miembro, botón de gracias, lo que queráis. O todo a la vez. El caso es carrilear este canal. Así que hasta la próxima, gente.